¡Hola a todos! Gracias por estar aquí escuchando. Gracias a vosotras que nos han consultado con vosotras. Gracias a vosotras. Y bueno, como será esa esta audición, ¿quiénes son? Muchos ya me conocéis, ya sea de clase, de los pasillos, de la máquina de café de afuera. Pero bueno, para los que no nos conozcáis, no mucho, yo soy niada, alumna de segundo de edad, también soy organizadora en el GDG de Córdoba y antes de entrar en el grado oscuro, y pegué de arte, y un máster de lo mismo. Pero por azar de la vida, descubrí este mundo, me enganchó, y aquí estoy, disfrutando y compartiendo todo lo que pueda. Yo soy Pablo, también soy presidente de un segundo de edad, también organizadora en el GDG. Y en mi caso, perdón, yo había hecho antipsicología, y aquí estoy ahora. Y yo he intentado ayudar, porque hemos cambiado un poco el divás por importante. Y bueno, como dice el título de la charla, vamos a hablar de qué es lo que Twitter puede contarnos, tanto de nuestros seguidores como de nuestros no seguidores. Así que, nos estáis siguiendo ahora mismo, o no nos estáis siguiendo de vuelta, por favor. No se libra nadie. Voy a pisar. Vale, la idea inicial era hacer algún proyecto, yo decía hacerlo aquí. Pero, como íbamos falta de tiempo, pues decidimos que quizás para vosotros era más interesante, y para nosotros más sano, la verdad. Sí, os enseñábamos unos focos de Twitter, y veáis lo que se podía hacer. Y así, pues, os fijáis mis amigos, que es lo que pretendemos, y que estáis con esta herramienta. Bueno, ¿por qué Twitter, o Twitter, o demás? Pues, es una librería de Python, que nos permite acceder de una manera bastante fácil a todas las APIs de Twitter. De modo que podemos acceder a todos los objetos, todos los métodos, que está aquí nos proporciona. Vale, pues, además, ¿por qué están librerías interesantes? Pues, porque estáis en una canción, que como sabéis, es un lenguaje de fácil manera, y con una prueba de aprendizaje muy rápida, por lo que no hay que estar en el proyecto para hacer mucho en poco tiempo. Pero, además, es código abierto, y como me gusta la gente que comparte, pueden confirmar a su favor. Tiene fácil integración con base de datos, ¿vale? Porque Python tiene su opción activo para SQL, porque también es interesante. Y, bueno, aunque haya pocos ejemplos, no es mal que Rafa de Castillo me dice, ¿no? Nos han enseñado algunos ejemplos, que se está grabando, ¿no? Gracias, Rafa. Bueno, pues, y aunque no haya mucha documentación, la verdad es que el hecho de que dependa en gran medida de la aplicación de Twitter hace que, bueno, que si tiene una documentación mucho más sólida, pues hace que sea una buena opción para este propósito, para la comunicación con Twitter. Vale, ¿y cómo funciona? Pues, básicamente lo que nosotros hacemos es hacer una dimensión por la seguridad de Twitter, y vamos a estar en el botón de petición HTTP, tanto por Git como por Post. Y esta petición lo que vamos a devolver son objetos JSON, y bueno, luego después, cuando veamos el streaming, vamos a ver que tenemos que tener una redacción permanente vista abierta, que veremos dentro. Vale, bueno, antes de meternos en faena con TweetPy o TweetPy, yo ya lo llamo TweetPy. TweetPy. Es interesante hacer, bueno, entrenarnos un poco en la API de Twitter, porque como hemos dicho, es una librería que facilita el uso de esta API. Entonces, pues, es importante, ¿no? Es interesante verla un poquito. Y hablamos de API en plural, porque en realidad Twitter provee de varias APIs. Concretamente, concretamente, de la API, que es para la publicidad, set tweets, antes de set API. No sé si lo explico en el momento, pero bueno. Que es interesante, es muy útil cuando no necesita no recibir un flujo continuado de datos, pero si no es algo más estático, como la última etapa de una persona, o la actividad del cliente en una forma más determinada. Luego está Twitter Real Time Twist, que por el contrario, actuó en tiempo real. Y bueno, con TweetPy, podemos hacer todo esto sencillamente con su clase y método. Vamos a seguir viendo un poco la historia del API. Veamos que vamos a empezar por una search API. O search script. Esta API, lo que nos permite para que los diseñadores, hay estas búsquedas de manera bastante estática. Tiene una limitación. Aquí, bueno, son 150 peticiones por horas. Dependiendo el tipo de peticiones, vamos a ver que para volver a pasar a 1500 tweets. Si no te recuerdo por petición. Y bueno, no está nada mal. Luego, aunque la base de datos de Twitter se va a ir almacenando todo lo que escribáis, todo, en nosotros, con esta API solamente podemos acceder hasta en un rango de los últimos siete días. Esto no nos lo vamos a encontrar con la versión Enterprise, 8 puestos de parque, que no van a tener ni limitaciones, ni peticiones, ni en trago de tiempo. Algo interesante de esta API es que tiene unos filtros bastante curiosos, como quién es el emisor o el receptor de pintar por emisor o el receptor, si pintar por retweet, si es material potencialmente sensible, si contiene imágenes, el vídeo, y demás. Como podéis ver en esta ecografía de Larry Klock, es la API que menos información nos devuelve. Aún así, es la cantidad de está mal. Y luego, está dado la RealTrain Tweets, o antes conocida de Multimapes, que, como decíamos, es tan seleccionado que es simplemente un talento, no se pide de Twitter, y nada más está dando un caural bastante amplio, permanente, según lo que le he indicado. Esto puede ser bien un filtro, puede ser una muestra aleatoria, un caural, o otras diversas opciones. Y además nos ofrece mucha más información de cada tweet. También hay diferencias entre la versión Ethernet, entre la estándar, pero sobre todo es el tema de filtros, que es mayor o menos el tema de la pista. Pero tienen muchos filtros de la versión estándar, por lo cual tampoco van a conseguir que vaya a evitar mucho. Luego también va a gustar, por supuesto, diferencias que se está haciendo la petición por Gap o por Post. Bueno, pues el uso para nombrar, ¿no?, para tweets. Como podéis imaginar, uno de los principales usos es monitorizar tweets y realizar actividades cuando se producen con eventos, opciones. Como se producen con eventos. Y bueno, el objeto clave para eso, el elemento clave, es el objeto que ya lo veremos luego con el ejemplo, es Spring Business, que mantiene una conexión abierta todo el rato. Y eso, cuando se producen con eventos, ¿cuál es su función? Produce una respuesta que ya aprobamos. Y bueno, si pensáis que con borrar vuestros tweets es suficiente, pues eso es si ninguno de vuestros contactos está haciendo uso de un tweet mismo. Es que no me olvidáis. Es importante. Bueno, pues, además de, podemos neutralizar otros tweets, también podemos dejar tareas como lanzar tweets, lanzar retweets, dar me gusta, seguir, dejar de seguir usuarios. En definitiva, podemos crear un bot que, con todo, le va a automatizar todo nuestro perfil de Twitter. Para qué usamos este bot, pues ya tendremos un poco de cada uno. Luego vamos a ver qué hay más cosas, para no estar interesantes al final, si no da tiempo. Vale, ya está. Bueno, ahora imaginad que queréis crear una aplicación en un tweet, bueno, en un tweet. Lo primero que tenemos que hacer es crear una aplicación en un Twitter, ¿vale? Pues vamos a aplicar un poco los casos de que seguís. Entramos en la app de Twitter, y luego, pues, simplemente nos dejamos guía. Como veis, es muy sencillo. Este botón, nos abrimos formularios, y empezamos el nombre de la aplicación, una pequeña descripción, y un WhatsApp que, aunque era un campo obligatorio, que pues podría ser cualquiera. Nosotros hemos puesto la dirección de Google. Y este último campo, para nosotros no ha sido necesario, por favor ver, porque es la dirección en la que se retona, una vez identificado, en caso de que este material también, una aplicación web. Como nosotros vamos a trabajar con pequeñas aplicaciones de escritorio, pues no ha sido necesario. Bueno, a ver que hemos rellenado estos formularios, nos vamos a generar unos campos, que son fundamentales, y uno lo vamos a crear con los dos primeros, que son la API Key y la API Simple, que son dos de los cuatro campos que vamos a necesitar para identificar. Y luego también, más abajo, si veis, tenemos un acced level, que lo que nos va a determinar es que podemos hacer con esta aplicación. Como nosotros lo que queríamos, la adaptativa junto, pues, la hemos dejado en el estudio distinto, ¿no? Es el hecho como viene por defecto. Luego, más abajo, voy a encontrar un botón, que lo que hace es generarlo, los otros dos campos que necesitamos, que son el acced token, y el acced token secret. Entonces, con estos cuatro campos, pues, vamos a autentificarnos como viene por defecto. También, si veis abajo, en el toque de acción, vamos a poder generar estos dos códigos. En caso de que, entre estos campos, yo voy a vulnerar nuestra información, nuestros tokens, incluso revocarla o su permiso, ¿vale? Bueno, a ver que eso es, pues, que tenemos nuestra aplicación ya conciliar, pues, para los que estamos trabajando con Linux, ya viene Python instalado por defecto, así que, es un paso, no lo vamos a ahorrar. En caso de Windows, pues, simplemente es descargárselo de su página oficial y de estos par de campos de configuración. Bueno, una vez que tenemos Python, pues, instalamos esto de paquete de PIP, y instalamos con PIP en la librería de PIP. Como veis, es bastante sencillo. De hecho, nosotros nos tardamos más de 12 minutos con Ubuntu. De hecho, lo tenemos todo preparado. Vale, y una vez explicado todo esto, vamos a pasar a orientar la librería y a aplicarla con Google. Bueno, aunque la documentación no es muy escasa, como ya hemos dicho, para hacer código abierto, todos los empresarios los podemos encontrar aquí, en el link. Y si esto reunimos con la documentación no es muy escasa del TwiPi y la del TwiPi, podemos hablar bastantes cosas. Y también instalamos con Ubuntu. Vale, bueno. ¿El retagón trae el código? ¿Dónde está? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Aquí. Vale. Podemos hacer el objeto que utilicen. Y lo primero que tenemos que saber es que tenemos que escribirse el código. Lo que queremos es que nos retorne tweets. Según un filtro que la vamos a pasar por parámetros, una palabra clave. Y para esto tenemos que seguir simplemente seis pasos. El primero que puede importar la librería, por supuesto, es establecer conexión con la API. Nosotros tenemos aquí otro tip en el que tenemos las credenciales plantadas en un filtro. Ah, vale. Sí, sí, sí. Así que yo la... Gracias. Sí, no la cambié ahí. Sí. 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 Está grabando, ahí va. Sí, sí. 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 Vale, bueno, aquí te voy a hablar con el cual, simplemente le pasamos el específico parámetro, así por lo que nos vamos a poner aquí en el canal, con la cuenta de aquí en el canal, y aquí, vale, después creamos una clase que era de 3D y tampliamos el objeto, establecemos conexión con ese objeto y filtramos con una parada real. Sí, claro, no vamos. Y una vez, bueno, y les abrimos el evento, vale, esto va a leer los tweets en tiempo real, y cuando se produzca un evento, es decir, cuando aparezca un nuevo tweet, vamos a guardar, vamos a sacar, a traer el texto del tweet, el autor y su idioma, y lo vamos a almacenar en un punto de texto, vale, así que ahora vamos a probarlo, ¿no? y bueno, con necesito acabarlo. Así que... ¿Qué sé? ¿Tenido algo? Vale. Cuando lanza la serie, quiero que aquí va de cualquier cosa, de gente, y voy a ver cómo va a ir apareciendo ahí. Con lanza la serie. Con lanza la serie. Con lanza la serie, ¿no? Con lanza la serie... Con lanza la serie... He statututada. ¡Felicidades! ¡Oba! Je... 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 Gracias. 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 ¿Vos no saben qué usuario han dejado de seguirme? ¿Cuáles son los nuevos usuarios? ¿O si por ejemplo cualquier usuario lleva un archivo en tu periodo de tiempo? En este caso nos vamos a poner un archivo para poder contrastar con la utilización australia. Y el objeto, bueno, lo más interesante de este código es el objeto de ser encuentro users. ¿Vale? Con este objeto puedo recorrer timeline, usuarios, mensajes, etc. Como único que al final del código. De hecho, a ver dónde está el código. ¿Vale? 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 Aquí tenemos cómo se iteraría la metida obsanfa, donde está parecida del objeto cursor. Y aquí abajo. Y aquí abajo. Y aquí abajo. Y aquí abajo es como se acuerda el objeto cursor. Como veis, puede ser mucho menos el código. Y ahora lo vamos a estar haciendo continuamente. Pero vamos a... Y aquí abajo. Y aquí abajo. Y aquí abajo. Y aquí abajo. Aquí abajo. Y aquí abajo. Y aquí abajo. Y aquí abajo. Amigos que van a ir al chivo de una vez en el polígrafo. Nosotros en este caso, lo que hemos hecho ha sido acceder a un fichero de texto donde íbamos almacenando tweets para irlos cogiendo por orden y irlos reutilizando, es decir, íbamos cogiendo de la lista, sacábamos el tweet, reutilizamos y lo limpiamos de la lista. Este código también es muy sencillo. Para dar a la ejecutación de los usuarios de los usuarios de los usuarios. Gracias. 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 Has dicho que sirve para los usuarios y serviría también para las actas. que sirve para controlar y monitorizar la hoja en función libre. Sí, también. Sí, si en el texto tenemos una pregunta de REO. Si, por ejemplo, los tweets tienen localización para localizar donde se utilizan un hashtag, qué idioma lo utilizan, la hora... Y a partir del texto puedes sacar un montón de cosas. Puedes sacar cualquier dato del usuario, el trapo tu de perfil... Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes poner la pregunta? Mano. Los tweets los habéis almacenado. Me habéis dicho que tienen siete días de... que solamente recopilan siete días de información. Pero ustedes lo podéis tener programado para que se guarde en un formato, por ejemplo, JSON, y tener una base de datos de, por ejemplo, la cuenta del instituto, tenerlo un mes y luego tratar ese documento de texto para ir cogiendo los datos y meterlo en un flujo, por ejemplo. Es posible, ¿no? Sí. C puisque no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... Puedo ir al ojo... Habéis, perdonad, mía, tengo una pregunta, ¿ha dicho que vos podías hacer cosas en tiempo real, no? Sí. Sí. Ahí está. ¿Podéis recoger los datos del tiempo real y a la vez utilizar esos datos para volver a analizarlo también? ¿También? ¿Tú veras cosas al tiempo real? ¿No, exactamente, van a ver nada sobre el otro y lo van recogiendo? ¿Voy darles recoger información en ese tiempo real y a la vez aprovechar...? Sí. al contrario sí, sí también se puede hacer y eso la puede hacer también sin la respuesta del flag sí, también ¿cuántas libras? solo se puede recoger texto y por eso se puede recoger documentos gestivos, características de imágenes o incluso imágenes de perfil todo lo que hay que tener tanto la foto de perfil como si incluye imágenes si incluye vídeo guayas, organizaciones todo lo que es la foto de pantalla ¿con un caso al investigar de esto habréis visto algo que también se haga para otras redes sociales? casualidad si os veis investigando el tema de... vimos algo con Instagram también pregunto, pregunto no hay ¿hay alguna pregunta? no no ¿verdad? básicamente por la de Twitter ¿eh? gracias gracias por responder y si quieres leer en Twitter que no lo metes observando la foto el partido Gracias. Gracias.